Música Espero que después la música que traemos Espero que todo el mundo esté listo para el rock and roll ¿Están listos? No se preocupen, traemos 500 escobas para la bolilla Traemos tanques de oxígeno también Encasonados Bueno, entonces, comenzamos Uno, dos, cuatro, tres, cuatro Música Me platicaré de una chica gorda que está muy bonita Y todos, ¿cómo le gritan? Música 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 Música